Hola a todos, soy Víctor de Warrior, estoy en Dawn of Titan, esta vez, bueno en esta ocasión quiero hacer un pequeño, bueno tenía, me había quedado con una pequeña duda de acerca que, o sea cómo funcionan las resistencias y bueno en este caso noté que teníamos las pruebas UNAC y que bueno en este caso los eran granaderos entonces y bueno en la última prueba va a ser específicamente esta y esta los granaderos son nivel 25 y hay granaderos omega lo que hace que sean bastante bastante bueno y les da unas ciertas características ahí de penetración de armadura resistencias y eso y bueno pensé ok si tenemos a nuestro titán progenitora en este caso ya el nivel 40 ya con ciertas habilidades ya desbloqueadas entonces los imperiales por el otro lado tenemos aquí resistencia a distancia 40% entonces pensé yo ok 40% resistencia a distancia con imperiales en este caso ok cambiamos algunas reliquias algunas reliquias para obtener lo que sería 100% resistencia a fuego y obtener un poquito más de resistencia a distancia a ver qué resultado tendríamos atacando a imperiales entonces ahí vamos a ver qué tan o sea qué tan bien funcionan lo que son ya en las resistencias bueno en este caso vamos a probar para ver que si realmente funciona bien o no funciona bien la resistencia y si realmente tiene para hacer un buen titán o realmente se quedaría corto bien creo que la armadura nos va a servir no nos conviene quitarla daño no creo que sea muy necesario debido al hecho de que son granaderos pero en todo caso no nos conviene confiarnos bien voy a buscar la reliquia de resistencia a distancia la cual no encuentro llega de hecho el juego le falta me parece que algo como para mejorar la búsqueda de las reliquias creo que se quedaron un poquito corto con respecto a eso bien balón tiene esta reliquia vale ya con eso tenemos en los imperiales 64 por ciento resistencia a distancia y 86 por ciento de resistencia al fuego 140 por ciento de armadura lo cual bueno pues dijera yo que debería ser suficiente para atacar en este caso una defensa de 984 mil que vamos o sea tampoco es que sea una defensa así de 20 millones pero tiene granaderos nivel 25 lo que los hace bastante fuertes y luego son granaderos omega bueno pero estoy atacando con un imperiales nivel 21 lo que haría como un equilibrio en la balanza para hacer el ataque interesante bueno en lo que cabe bien pues nada vamos a hacer la prueba y me parece que en este caso lo que necesitaría no estoy seguro la verdad creo que esto para un poquito de extracción esto por si necesito un poco de daño y por si algo falla un escudo bien pues nada hagamos la prueba la pregunta es que tanto van a resistir 84 por ciento de resistencia a fuego y 64 por ciento de resistencia a distancia me parece que con eso debería de ser más que suficiente bien los una han invocado granaderos omega muy bien cada vez están más desesperados vale y después de la introducción de la batalla se mira bastante bien este este mapa de batalla vale sin más vamos a probar vale el primer golpe vale pues nada ya está parece que ya lo tenemos bien en claro el segundo golpe definitivamente esto ya está hecho los granaderos no hacen absolutamente nada entonces esto nos responde a las preguntas que teníamos con respecto a la a que también funcionaban las resistencias entonces ahora de imaginar ese gitán con una reliquia de 5 estrellas que sería la de guardián la reliquia de 5 estrellas de guardián que les proporciona 50 por ciento de resistencia a distancia y a cuerpo a cuerpo bueno con eso se obtiene casi un 100 por ciento de resistencia en todo ya he visto algunos algunas configuraciones así en la que tiene resistencia a 100 por ciento a todo entonces eso va a ser bueno aquí se vio realmente daño si hacen o sea el gitán murió en cosas de segundos bueno en cosas de segundos no en un golpe y a diferencia de los imperiales son nivel 21 y no tienen prácticamente nada de vida porque es 64 mil de vida me parece si no estoy mal porque los imperiales ese es el punto negativo vale creo que aquí si voy a necesitar lo que sería una de estas muy bien y aquí algo de esto para que no se nos por si para entretener un poquito los granaderos y vale creo que esto ya está hecho muy bien y pues nada wow estoy notando de que cuerpo a cuerpo realmente los granaderos si hacen bastante daño si definitivamente lo hacen pero aún así la resistencia viene bastante bien claro funciona funciona de maravilla bueno y eso que tomando en cuenta que todavía nos falta un 6 por ciento de resistencia fuego y un aproximadamente un 40 por ciento de resistencia a distancia lo que nos da nos deja todavía a la incertidumbre de el nivel de lo que se necesitaría para poder atacar a este titán realmente es una locura vale pues nada este ya está realizado ya lo vimos no tuvimos muchos inconvenientes con respecto a ese ahora veamos cómo nos va en el siguiente en este debería ser un poquito más complicado según mis cálculos debería ser un poquito más complicado nuevamente voy a mostrar la configuración realmente la vida es 65 mil de vida es nada prácticamente nada el daño estamos corto de daño armadura estamos bien pero realmente bueno a esas alturas armadura 240 si o si tiene que ser 240 vale con respecto a resistencia a fuego todavía nos falta un 4 por ciento pero el 4 por ciento funciona bien de hecho está bien ahora resistencia a distancia si estamos un poco cortos pero de momento no estoy seguro si tengo otra reliquia para más resistencia a distancia la verdad vale esto le da resistencia a todos los elementos y esto nos da armadura lo que significa que si quitamos esto quitamos daño y realmente no nos conviene pero vamos a hacer una prueba me parece que tengo por aquí una reliquia que proporciona más resistencia a distancia entonces ok quitamos un poquito de armadura y vemos cómo funciona si realmente la armadura realmente yo bueno a estas alturas del juego he notado de que la armadura prácticamente ya no está sirviendo absolutamente de nada debido a que todas las tropas todos los sicanes todos llevan una configuración de penetración de armadura de arriba de doscientos por ciento lo que si no tienes doscientos cincuenta doscientos cuarenta de armadura entonces ni para qué usas armadura igual como quiera es la costumbre poner algo de armadura bueno veamos dónde estaba mi otra reliquia si no estoy mal si tenía una reliquia con resistencias a a distancia pero no la veo me parece no estoy seguro como se llamaba pero si la tenía para intentar poner un poco más de resistencia a distancia pero no definitivamente no encuentro esa reliquia creo que lo soñé no estoy seguro si lo soñé o realmente la tenía pero tomando en cuenta de que no vale no si era exclusivamente esta entonces estaban las primeras entonces definitivamente no lo soñé la tenía de talus vale pues nada ahora si quitamos un poquito de armadura igual nos quedamos siempre arriba de 100 pero ya tenemos 80% resistencia a distancia y 86% resistencia a fuego lo que bueno pues en un total prácticamente nos faltaría bueno esto funciona arriba de 90% prácticamente es como 100% eso creo que ya está claro arriba de 90% arriba de 90% ya sería 100% pero lo ideal bueno la mayoría lo que dice bueno pues por qué tener 90% si puedo tener 100% bueno si puedes pues no hay problema pero arriba de 90% me parece de que ya la diferencia no es nada si no estoy mal entonces en este caso solo nos faltaría un 14% para tener 100% a todo en este caso sería inmunidad absoluta a fuego en teoría pero en la realidad siempre se pasa un poquito de daño ok veamos ahora si en vista de que estamos atacando a granaderos con esta configuración bueno la mayoría es que no tiene las reliquias necesarias o bueno reliquia de 5 estrellas o algo así pues creo que esta configuración sería prácticamente la la más pista vale esta si va a ser una batalla muy pero muy intensa porque prácticamente todas las tropas van a llegar de lleno pues nada definitivamente creo que creo que me hubiese gustado bueno voy a hacer la prueba con unos esqueletos aquí son esqueletos nivel 25 tienen resistencia a 30% resistencia a fuego y también a distancia y sorpresa murieron en segundos entonces la verdad es que sí sí están haciendo bastante daño y es considerablemente bastante daño ahora lo veo definitivamente tengo que usar escudo entonces creo que muy efectivo realmente no sería este ataque pero es crítico por 4 acá de mencionar de que los granaderos hacen daño crítico por 4 voy a tener que usar alguna distracción por este lado sí definitivamente no noté exactamente cuánto era lo que qué nivel de de daño tenían los granaderos pero están haciendo bastante daño de momento demasiado daño diría yo porque ya prácticamente me estoy quedando sin imperiales bueno es que es daño crítico por 4 ya lo había dicho antes que los granaderos se habían vuelto bastante fuertes después de esa actualización en la que se cambiaba por cuánto se multiplicaba el daño crítico y la verdad es que me he quedado bastante creo que ya bueno ya está hecho pero a decir verdad sí creo que más no se puede tener bueno 80% por un 14% para obtener 90 y 90 y realmente no creo que de 90 a 100 haga mucho la diferencia pero aquí se ve que bueno prácticamente un ejército así es el que se necesitaría para eliminar a los imperiales obviamente no van a ser completamente inmunes porque eso haría un desbalance en el juego pero pues se ve está claro muy completamente inmunes no son pero sí resisten considerablemente de hecho casi bueno usando unos escudos pero si los dejaba seguir recibiendo daño me parece que sí no hubieran resistido pero lo hicieron bastante bien tomando en cuenta lo que estaba atacando bueno estoy sorprendido son imperiales nivel 21 y la verdad es que han y todavía me quedan con vida 6 tropas creo que parece que está bien creo que se merece este titán se merece una oportunidad ya lo veo entonces ya lo tengo más o menos bueno ya tengo un plan que es lo que haré fusionaré a etalus en este caso voy a usar a etalus para fusionar a este titán en el siguiente evento de fusión de titanes en el que se los puntos de experiencia se multiplican por parece que es un 50% más no estoy muy seguro pero en el siguiente evento de fusión de titanes fusionaré a este titán con etalus para llegar a nivel 60 ¿por qué lo haré? bueno en vista de que estaba notando de que tenemos este pequeño evento también tengo aquí la posibilidad de obtener a etalus ahorita mismo pero creo que por qué obtener a etalus si puedo obtener a poseidón entonces cambio de momento a etalus por poseidón creo que me viene mejor poseidón que etalus y solo lo único que me faltaría sería terminar estas pequeñas misióncillas creo que esto no sería problema mientras se termina todo y de momento igual también estoy haciendo lo que son el evento actual realmente en el evento actual no estoy viendo que sea muy del todo así como bueno para los que quieren un prácticamente como para reliquia este titán es bueno yo voy a tratar de obtener este ¿qué hay de este titán? realmente yo ese titán no lo veo muy me parece que ya he tenido la oportunidad de atacarlo ya lo he visto en defensa y no es muy del todo bueno si lo comparamos con titanes del nivel de de cronos de guardianes como Skolnar o paladines como me parece que era ya se me olvidó un paladín de tierra no recuerdo cómo se llama de momento no lo recuerdo cómo se llama pero este titán según las habilidades no me convence mucho la verdad bueno pero si se puede y si se tienen las posibilidades de obtenerlo pues me parece bien de reliquia está perfecto pero no veo habilidades que potencien tropas lo que prácticamente el titán se potencia a sí mismo lo que es lo que lo hace bueno en niveles bajos funciona perfecto de maravilla pero en niveles altos sí realmente ya no es muy útil y con respecto a las reliquias las reliquias que vienen en este caso son la que estaba pensando de que podría ser muy útil con respecto si se usan infiltradores realmente creo que esta reliquia por si se tiene un infiltrador creo que esta reliquia se vendría muy bien para un infiltrador de fuego ya que le da resistencia a todos los elementos de resistencia a distancia entonces creo que esta reliquia estaría perfecto para un infiltrador como Ilskar y bueno si se puede yo realmente no creo que alcance llegar hasta aquí pero si puedo pues esa reliquia viene bastante bien de esta no estoy muy seguro de resistencia a distancia de granaderos sea muy útil la verdad no lo creo y bueno pues salud de titán daño de granaderos esto no estoy muy seguro la verdad esta reliquia la veo un tanto creo que resistencia cuerpo a cuerpo vendría mejor que resistencia a distancia debido a que son tropas a distancia lo que los hace un tanto así como como un tanto extraño pero bueno pues nada era lo que quería mostrar acerca de cómo funcionaban lo que eran las resistencias ya lo hemos visto y funcionan de maravilla claro siempre va a ser siempre va a tener un siempre va a haber un ejército que pueda con este titán eso no eso no todos lo sabemos no hay defensa que sea completamente inmune o imbatible pero pero ya está ya hicimos la prueba el nivel 40 con imperiales nivel 21 funcionó perfectamente ahora ya sabemos que podemos atacar a un ejército bueno una defensa completamente de granaderos sin problema bueno obviamente con esta configuración que sería bueno las reliquias usadas resistencia a distancia estas venían en el evento de la misma progenitora y bueno resistencia a todos los elementos en este caso resistencia a distancia y resistencia a fuego vale no he usado ninguna de las reliquias como la esta reliquia de la garra no estoy seguro como se llama la presa elemental si me parece que se llama presa elemental bueno ya con esta reliquia nos abre más las posibilidades con respecto a más resistencia y bueno que serían en los dos espacios que hacen falta esta veamos dónde está vale que sería esta proporciona más armadura 20% de daño a todos los elementos y bueno con esta reliquia pues ya tenemos eh más daño eso eh eso sí o sí digo más resistencia a daño que en este caso ya de por sí tenemos 30% de resistencia a todos los elementos ya eh por defecto 30% resistencia a todos los elementos luego tenemos aquí un 16% más de resistencia a todos los elementos entonces ya con 20 ya tendríamos 50 eh 65 aproximadamente ya sólo tendríamos que agregar una reliquia más que podría ser eh bueno que reliquia es la que yo agregaría serían otro 20% más de resistencia que sería la calavera de minotauro esa me parece que proporciona eh otro 20% más de resistencias veamos veamos dónde está que sería esta proporciona otro 20% más de resistencia a todos los elementos ya con eso tendríamos una defensa eh bastante aceptable bueno pues nada eh es todo por hoy lo que quería mostrar eh cualquier comentario cualquier duda eh pueden dejarlo eh abajo en el espacio para dejar comentarios pueden hacerme alguna pregunta o alguna sugerencia con respecto a este video así que pues nada nos vemos en el próximo video no 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 no